Tras las constantes lluvias acontecidas en las últimas semanas, la comunidad Mirazul del Llano, jurisdicción del municipio de Ginotepe en el departamento de Carazo, ha sufrido serios daños en sus caminos, por lo cual se ha vuelto intransitable para sus habitantes. Estos habitantes solicitan el mejoramiento de camino, ya que esta situación perjudica el tráfico peatonal y vehicular en la zona y que la problemática empeora más en estos tiempos de lluvia. En estos tiempos de invierno, a la población afectada se les vuelve una pesadilla, ya que muchos, aunque no quieran salir, tienen que hacerlo, pues tienen que asistir a sus centros de labores. El temor de los pobladores de la comarca Cañas Blancas número 2 del municipio del Rosario en el departamento de Carazo se hizo realidad, ya que el camino se encuentra intransitable. por los daños que ha sufrido a consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días. En semanas anteriores, estas familias se mostraron preocupadas, porque el deterioro del camino podría empeorar, lo que significa que la comunidad quedaría incomunicada, porque las unidades de transportes y vehículos particulares no podrían transitar por la zona. Las fuertes corrientes socavaron varios tramos de camino, creando grandes zanjas que impiden el paso de vehículos y la salida de las diferentes cosechas de frutas y granos básicos. Con imágenes de Juan Guevara, este es un reporte de Luis Campos para Acción.